Hoy quiero decir que ya no tengo memoria Que nada queso tanto que me impida seguir con libertad Y miro atrás y quiero ver un hielo sucio en el corazón Pero resulta en mí porque me encontré en mí Que dejaste en tus manos por mí Como quien tenga su huella de cemento fresco Que está lleno y sigue ahí Un monumento a la memoria de mi sentimiento Que dejaste en tus manos sobre mí Como quien firmas con vidas en cemento fresco Y yo que te encuentro en mí Un monumento a la memoria de mi sentimiento Un monumento a la memoria de mi sentimiento Y yo que me encuentro en mí Lo que se ve que sabe mí Un monumento a la memoria de mi sentimiento Tú no sabes tan bien No estoy solo en este frío en que nos prometimos No supimos ver las señales que aprendían que venía un abismo No es hora de buscar a la memoria de mi sentimiento No es hora de buscar a quien nos pagó Que se perdió, que se perdió, que se perdió Cuando nosotros lo hicimos Si nosotros lo hicimos Las cartas sobre la mesa Sabes bien que no hay sorpresas Ascendemos que no hay vuelta a nada Basta, no nos digamos mentiras Que el honor a nuestra vida Y aún tiene buena ver la realidad Cuando digamos mentiras Tú lo sabes tan bien Ya no hay ganas ni siquiera de engañanos ¿Para qué pretender? Si es tan claro que nos cuesta un junto Cada paso Yo sé que esta derrota tiene parte de los dos No hay vencedores Si tú y yo perdimos Y tú y yo perdimos Dicen Las cartas sobre la mesa Sabes bien que no hay sorpresas Ascendemos que no hay vuelta a nada Basta No nos digamos mentiras Que el honor a nuestra vida Que no hay haber una realidad Que no hay haber una realidad No nos digamos mentiras Dímelo Richard ¡Vamos! Música Las heredas que al final ya no tendrán sentido Las cartas sobre la mesa Sabes bien que no hay sorpresas Hacemos que no hay vuelta atrás Basta, no nos digamos mentiras En honor a nuestra vida Aunque no hay haber la realidad Las cartas sobre la mesa Sabes bien que no hay sorpresas Hacemos que no hay vuelta atrás Basta, no nos digamos mentiras En honor a nuestra vida Aunque no hay haber la realidad No nos digamos mentiras Este adiós merece más No nos digamos mentiras Este adiós merece más Sé que estás cansada Que has tenido un día largo Y que eres tan bajada del mundo Sé que todo el día He contado las horas Para venirte cerca Sé que a veces piensas Que has equivocado Para no ofrecer su intimidad Sé que a veces pienso Que si no te dejo ¿Para qué más pasó? Sé que quiero que seas Lo primero que vea Cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A ser coloro de cada rincón A cruzar tu roca Y tu viento Final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Cuando cruces la puerta Decañas tus dudas Y tus remordimientos ¿Para qué pensar Si somos el capricho De lo que sentimos? Cuando te despiertes Y me veas sonriendo No tiene sentido Todo el tiempo y yo Te he desperdiciado De estar contigo Solo quiero que seas Lo primero que vea Cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A ser coloro de cada rincón Ser tu roca Y tu viento Final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Y si te exploro que Y si te entiendo que Y si te siento que Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A ser coloro de cada rincón Ser tu roca Y tu viento Final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A ser coloro de cada rincón Ser tu roca Y tu viento Final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Y si me quedas que Y si te quedas que Y si te quedas que Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ustedes dicen Y si te quedas que 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 Con lo que se pierde, porque así se aprende Con la verdad y la mentira Con los bailes de la vida Con lo que regamos, con lo que damos Cuando al fin se aprende Ellos saben que hay que hacer las fases Con heridas que una vez se abrieron Acerrándose al presente Porque está en sus propias manos Esta historia diferente Dice Con la verdad y la mentira Con los bailes de esta vida Con lo que duele, con lo que se pierde Porque así se aprende Veo que hay muchos corazones ardidos en mi vida Y decirle, oye que esto se llama En tus zapatos Hoy me sentí Hoy que te caen a la mitad Hoy que te cumplen las gruesas Hoy que despiertas Sin saber dónde estás Sin saber dónde estás Porque te extraño Hoy que estoy Hoy la culpable De que hoy me alivie Tu fracasó Hoy que te caen al mar Y te cuesta cada pasón No vengas a venirme Que te amasé Y que me tocan los pedazos No vengas No vengas Porque así me sentí Dímelo Richard Dice ¡Gracias! Hoy que se salen de tu vida, hoy que te analiza la caridad No lo dejas porque aquí me sentí Por si no te acuerdas que estuve en tus zapatos Triste mi vertugo y la culpable de que te alivie tu fracaso Y que cabe el alma y me cuesta cada paso No vengas a pedirme que te abrace y que recorra los pedazos No vengas porque al fin me sentí Cuando dijiste que te ibas, cada vez es así La vida toda se equilibra, no puedo sentir Me sabe bien tu pesadilla Por si no te acuerdas que estuve en tus zapatos Triste mi vertugo y la culpable de que hoy te alivie tu fracaso Hoy que te abre el alma y te cuesta cada paso No vengas a pedirme que te abrace y que recorra los pedazos No vengas porque al fin me sentí Fuerte, fuerte, fuerte dice No vengas porque al fin me sentí 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 Porque al fin me sentí Me sentí Me sentí Me sentí Me sentí Me sentí ¿Estás bien? De buena manera, han pasado días, en el calendario, y yo voy descubriendo que te quise tanto, tanto para que no pese los malos momentos, muy por el contrario. Nada más mal que te ves, todo está salgado, y si me preguntas, yo les de las fases, sin arrepentimiento, que haya luz en tu vida yo quiero, que te hagan feliz yo pretendo, sentarme y mirar desde lejos, que si me tocan no mires al cielo, y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tus sueños. Yo camino lento, masticando el tiempo, y yo te recuerdo, de buena manera. Ya pasaron días, pero no serán años, y voy descubriendo que te quise tanto, tanto y sin embargo, todo está salgado, y si me preguntas, yo ya hice las fases, sin arrepentimiento. Ya pasaron días, y yo ya hice las fases, sin arrepentimiento, y si me tocan no mires al cielo, y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tus sueños. Ya pasaron días, ya pasaron días, ya pasaron días, sin arrepentimiento, y que me guardas en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tus sueños. Ya pasaron días, ya pasaron días, y que me guardas en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tus sueños. Ya pasaron días, sin arrepentimiento, y que me guardas en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tus sueños. Muchísimas gracias pueblo, muchas gracias. chen arrepentimiento 지くaja De verdad, don't let's go A-es en ese rincón Es el aniversario con mi novia. ¿Nos dedicarías la canción Simple por favor? ¿Tú conoces a la novia de ese señor? ¿Que dices tan vehementemente No ¿No te gusta siempre? No, no, no ¿Aquí te lo tengo? Atentamente, David Y el nombre de mi novia es Elizabeth Creo que ya está Gracias Bueno, David, no voy a cantar Gracias Antes de empezar Así Espero que ya sea el señor Espero que ya sea el señor De cantar De madrugada Con vergüenza Y de arreglada Consciente de tu desnude Caminas en puntas de pies El ritmo mente me impulsa Con cada paso que tú das Un brillante a la vez Simple, inmensa y luminosa Esa es la esencia Esa es la esencia De esta historia No hace falta más A mí me basta y sobra Simple, inmensa y luminosa Esa es la esencia De esta historia No hace falta más A mí me basta y sobra Simple como el beso diario Cuando empieza a entrar la luz Y te descubre a plenitud Simple y tan Extraordinario Un vacío Con tu forma Pero el doctor En mi alma Y con estas tres canciones Más las que están por venir Resistirme a ser testigo De tu vida a la distancia Y guardarme la certeza Que te puedo hacer feliz Poco y tanto me quedó Poco y tanto me quedó Poco y tanto me quedó Lo que me quedó de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedó de tu amor Más de un beso pendiente Me quedó el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Me quedó de tu amor Una ida sin vuelta Me quedó el corazón Sin ninguna respuesta Me quedó el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Muchas gracias por traer esa onda Una lista interminable De oraciones inconclusas Y un deseo incontrolable De arrancarte de un tirón Es injusto que tú cargues Siempre con toda la culpa Yo también tuve mi parte Pero el beso lo hago yo Poco y tanto me quedó Poco y tanto me quedó Lo que me quedó de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedó de tu amor Más de un beso pendiente Me quedó el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Me quedó de tu amor Una ida hasta puerta Me quedó el sin sabor Sin ninguna respuesta Me quedó el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Fue un placer equivocable Sin duda Lo que me quedó de tu amor Me quedó de tu amor Me quedó el sin sabor 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 De entregarme y nunca recibirte Me quedó el sin sabor Me quedó el sin sabor Me quedó el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Me quedó el sin sabor 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 Gracias.